Se está realizando en el Salón Marfil del Hotel Guaraní la exposición de los alumnos del taller sobre la temática de repujado en estaño que dirige la profesora Norma Zappa. Puede visitarla este fin de semana en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21 horas y en el próximo programa compartiremos imágenes del mismo.